Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada de empoderamiento para encender tu poder ancestral. Comenzamos. Toma conciencia de tu postura corporal y permite que poco a poco tus músculos se vayan relajando suavemente, despacio. Relaja los músculos de la nuca. Deja caer los hombros. Nota la firmeza de tu espalda. Nota la energía en tu vientre. Estás aquí y ahora, completamente presente, habitando tu cuerpo. Respira varias veces, lenta y profundamente. Llena de oxígeno tus pulmones y vacíalos por completo durante la exhalación. E imagina que esta respiración es como un fuelle que enciende tu fuego interior. Nota cómo tu energía vibra con mayor intensidad. Nota lo en el centro de tu pecho, en tu abdomen y en tu vientre. Para esta meditación vamos a equilibrar la balanza entre la amabilidad y el poder. para alcanzar el equilibrio de la plenitud justo en el centro. Conecta con tu amabilidad, pero sobre todo, la amabilidad hacia ti misma, hacia ti mismo. Deja que esta amabilidad vibre en tu interior. Ser amable no significa que tengas que gastar energía esforzándote en pasar tiempo con personas que te hacen sentir mal. Ser amable no significa que tengas que esforzarte en complacer a personas que te despojan de tu poder. Tú eres una persona en posesión de su propio poder. Y tienes conocimiento de tu propio poder. Y lo utilizas siendo amable contigo. Cuando conectas con tu poder, comprendes que no tienes que sacrificarte por nada ni por nadie. Que eres capaz de ver la belleza en los demás y también en ti. Que no puedes ayudar a los demás si no te ayudas tú. Que no puedes agradar a nadie si eso implica tu autodestrucción. Despertar el poder interior significa tener claro que es aceptable para ti y que no lo es. Conecta con la energía de tu poder interior. Empoderarse significa recordar algo que ya sabías. Encontrar algo que siempre ha estado allí. Encontrar algo que siempre ha estado allí. Localiza ese poder en tu interior. Usa tu respiración para localizar esa energía que vibra y que siempre ha estado allí. Cuando conectas con esa energía, comprendes que no necesitas buscar fuera ninguna respuesta. Conecta con la energía. Respira esta energía. Y ve recordando. Ve recordando lo que ya eres. Conecta, recuerda y deja brillar en tu interior. Cuando conectas con esta energía, comprendes que tú, yo y el universo somos lo mismo. Y que tu potencial es tan infinito como el del universo. Empoderarse significa no tener que pedir perdón por ser quien eres. No tener que ocultar quien eres. No tener que esconder tu verdad solo para agradar a los demás. Respira este poder. Respira tu verdad. Tu poder es tu verdad. La verdad que palpita en tu interior. Es tu herramienta más polivalente. Espérate. Con ella podrás transitar cualquier camino. Vencer cualquier obstáculo. Curar cualquier herida. Quédate unos instantes sintiendo en el interior de tu pecho esta poderosa energía. El corte. El corte. El corte. El corte. Poco a poco, ve haciéndote consciente de tu postura corporal. Nota también la temperatura que te rodea, el espacio que hay fuera de ti. Ve moviendo los dedos de las manos, los pies. Toma una respiración lenta y más profunda y poco a poco, ve abriendo los ojos. Aquí termina la meditación. Recuerda que tu verdad es el recurso más poderoso que hay en tu interior. Y que empoderarte significa ser libre para entregar al mundo aquello que viniste a entregar. Y a ser lo que siempre fuiste. Te deseo un día auténtico, feliz y radiante. Hasta pronto. Chau. Gracias por ver el video.